Quiero saber que me pasa, les pregunto que me pasa, ya saben que contestarme, porque claro, seguro me contagia, está fuerte la epidemia y tiene a la gente muy alerta, poco a poco va creciendo en toda la población. En el preciso momento que piedritas en mis ojos yo sentí, en ese instante yo me dije que era conjuntivitis, empecé a preocuparme y al doctor me fui para curarme, unas toallitas y gotitas fue lo que me recetó. Oh, me está saliendo mucha lagaña, ya no aguanto el dolor, tengo mucha comezón y mis ojos quiero mastrujarme, siempre voy por la calle, andando con mis lentes, podría ser que al final se contagien también a ti. Si te apendejas y no te cuidas, podría darte a sentirme gracias a mi papá, estoy solo, y están bien rojos mis ojos. Podría ser que al final se contagien también a ti, si alguien lo tiene no te debes burlar, o ajate también te puede atacar, y todos a un lado te van a dejar, y no te cuides por nada los ojos, ponte un chorro de gel en tu bacteria.